Lo vamos a mostrar en esta noche con esta canción, que es compuesto con todo el corazón, con magia. Esquina Belaje y Santa Fe, Pai no mal, se encuentra el rancho del viejito Nicolás, padre de todos los que quieran musiquiar. ¿Cuántas noches anduvimos por acá? Tras nochadoras, guitarreadas, llegué. Y las calandrias de este rancho cantarán. Cuando amanezca, ellas nunca faltarán. Cuántos recuerdos, cuánto amor, cuánto cantarán. Un poco de caña, nunca nos falta. Más de caliente para garganta. Y en la cocina estupado de amanta. Ya preparándonos la fijada. Y el monumento, un rancho de barro. Siempre va fuerte para la guitarra. Nunca reencuentra, nunca nos falta. Covijadona en tu ranchada. Y apenas ganan por los años, Nicolás. Y apenas ganan por los años, Nicolás. Y en tu carganta. Y en tu carganta, un falcetín, siempre habrá. Corazón limpio, siempre lleno de humildad. La esencia por lo nuestro en ti no morirá. Esquina, no morirá. Esquina, velaje y tanta fe. Ay, no más. Se encuentra el rancho del viejo Nicolás. Padre de todos los que quieran mociar. Y en tu carganta, un poco extraño. Y en la cocina estupado de amanta. Y en la cocina estupado de amanta. Comisadora en su ranchada Vaya en esta humilde muerte Para el hombre que nos convirtió Tantos años de guitarreada Para vos, para vos Con mucho cariño Para vos, Nicolás Gracias por ver el video